Y es para bailar con vos Y no acostumbró tomarle un trago a la botella que otro le tomas Sé que tienes un querer, lo supe ayer y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé de mí, aunque sabés que siempre es el rey, el rey de mi corona Ya que el garante le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Se ve que tienes un querer, lo supe ayer y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Y yo no sé de mí, aunque sabés que siempre es el rey de mi corona Ya que el garante le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Y yo no sé de mí, aunque sabés que siempre es el rey de mi corona Que barbaridad Que barbaridad